Hola, hola, esto es una entrevista express. Ok, vamos a empezar con la primera pregunta. Mi nombre completo. Ok, nombre completo. Luis Ricardo López Pachecano. Yo nací el 3 de febrero de 1988 y soy signo acuario. ¿Cómo me defino en una palabra? Extrovertido, muy impaciente. Me gusta hacer muchas cosas y me aburro fácilmente de ciertas cuestiones, ¿no? ¿Color favorito? El color azul. De hecho, todo mi guardarropa en un 90% son tonalidades de azul. Yo creo que hasta inconscientemente me guío por la ropa de color azul. Mi comida favorita. Fíjate que soy muy fanático de la comida mexicana. O sea, yo creo que un buen pozole es así de plano. Me encanta. Yo creo que si no lo cambia ni por una pizza, ni con una hamburguesa, ni por lasaña, ni por espagueti. No, yo creo que un buen pozole, deliciosamente. Tengo dos hermanos. Yo soy el del medio. Tengo un hermano mayor. Después sigo yo y tengo otra otra hermana. Y tengo tres sobrinos también, dos niñas y un niño. Eduardo, Vanessa y Dani. ¿Con quién me he ido mejor? ¿Con mi papá o con mi mamá? Pues obviamente con mi mamá. Siempre he estado mucho más apegado a ella. Siempre he tenido mamitis, como dicen. Siempre he estado muy... Y hay mucha confianza de cierta manera. Me regaña, me pone una hasta aquí. Me ubica, pero sí es la que gracias a ella siempre he dicho soy lo que soy, ¿no? Entonces, por eso. ¿Mejor regalo que recibí de niño? Pues yo creo que en Navidad... Fíjate que habían varias cosas. Por ejemplo, me acuerdo que tenía un camión... Bueno, en mi época estábamos hablando que eran juguetes. No tanto de pilas. Ni videojuegos, ni lo que hay ahora, ¿no? Pero, por ejemplo, sí me acuerdo que me regalaron un camión tipo escolar amarillo gigante. Lo amaba. Después de mi mamá lo regaló, pero bueno. Y también una avalancha de aquella época se utilizaba. ¿Qué más? Un celular también. De los primeros celulares. Aquellos que eran... No me acuerdo. En los 2000, yo creo. No me acuerdo. Fue de lo que más me llamó la atención. Y me gustó mucho, ¿no? Uy, momentos felices. Gracias. He tenido muchas, muchas momentos felices. Desde conocer a un Giancarlo Centeno. Conocer a la oreja de Van Gogh. El nacimiento de mis sobrinos. La convivencia con ellos. Viajar con ellos. La verdad, sí. Trato de que todos mis días, cuando estoy con ellos, aprovecharlos. Brincamos, bailamos. O sea, no, no. Te juro que... Que me encanta jugar con ellos. Regresar a los juguetes. Juego con los carritos a las barbies. A todo me encanta jugar con ellos. Entonces, sí, es algo muy, muy, muy bonito. Mi lema de vida, podríamos, para cerrar esta entrevista, sería... Hay que hacer lo que nos gusta. La gente, como quiera, nos va a criticar. La gente, como quiera, nos va a... A verle el lado malo a las cosas. Yo, por ejemplo, Ricardo Pachicano. Soy una persona que me he visto como me gusta. Soy como soy. No hay explicaciones. O sea, soy como soy. Y si te gusta, bien. Si no, yo vengo a hacer mi trabajo. Vengo a hacer esto. Vengo a hacer lo otro. Y como soy una persona muy versátil. Que me encanta hacer muchas cosas. Entonces, no tengo problema con eso. Entonces, yo los invito a que se arriesguen. A que yo, si esta seguridad que tengo ahorita. Le hubiera tenido cuando tenía 15, 16, 17, 18 años. No, no. Yo hubiera llegado mucho más lejos. Pero ya la seguridad, pues, llegó a mí un poquito más tarde. Pero no me arrepiento. Creo que estoy en un excelente momento en mi vida. Y la verdad, sí es una excelente etapa donde estoy. Estoy soltero. Estoy haciendo lo que me gusta. Y es lo importante. La gente, como quiera, nos va a criticar. ¿Qué prefiero? Bueno, pues, soy animador infantil. Salgo en la tele. En su momento hice radio. Eh, doy clases en una universidad. Doy clases en una preparatoria. Soy abogado de profesión. ¿Con cuál me quedaría si tuviera que elegir una? Si me diera para vivir como me gusta vivir. Estoy acostumbrada a vivir. Sin duda yo me dedicaba a la tele o al radio. Yo creo que son los dos medios que me encantan. Pero a mí me encanta combinarlos todos. Porque soy muy versátil. Por ejemplo, en la mañana soy maestro de prepa. Después a veces le seguía a la tele. Y luego le seguía al maestro de universidad. Y a veces le seguía a un show infantil los fines de semana. O a torre a un programa de radio. Entonces, te digo que yo soy muy feliz haciendo todo. Yo creo que es el punto. Hacer muchas cosas. Y con eso tienes. No hay que limitarnos. Todos tenemos la capacidad. Todos tenemos el talento. Y yo creo que Dios a cada uno nos dio una característica que nos hace únicos. Y no pasa nada. Entonces, ¿qué les puedo decir? Gracias a todos. Espero, gracias por ver este videíto. Les mando beos. Abrazos y apapachos. Saben que se les quiere. Y bueno, pues, aquí conocieron un poquito más de mí que no había platicado en otra entrevista. Lindo día. Adiós. Aquí mis redes sociales.